Y mi primer invitado es el abogado Roniel Ortiz. Como siempre, Roni, un placer tenerte aquí, en tu casa. Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. A las órdenes de ustedes y de la televidencia. Bueno, no tuvimos la audiencia este miércoles pasado, pero yo creo que hay demasiado que contar. Sobre todo de un viejo conocido nuestro, Leonardo Labrador. El perro Labrador. Porque yo le he denominado como un perro. Bueno, lo cierto es que tú en un programa dijiste, este señor está haciendo un negocio y estamos buscando de qué se trata. Bueno, estalló y se trataba de abusar de los pobres residentes de Taboga, de sus familiares y de todos los que paseaban rumbo a las Islas del Archipiélago en un negocio realizado, él y la mujer, desde sus puestos directivos del Ministerio de Salud. Mira, Fernando, este señor, como lo hemos manifestado en bastante programa, que te voy a hacer un recuento para que la gente sepa quién es este nefasto doctor y que al final, aterrizó lo que yo venía usneando y venía investigando por relación a las fechorías que le gustan con usted. Cuando Ricardo Martínez vino extraditado a los Estados Unidos, Ricardo venía con una orden del Departamento de Estado donde se ponían las condiciones de extradición. Dentro de las condiciones de extradición, había un punto que era estrictamente llevarlo a un hospital de tercer nivel, creo que así denomina en el arroz médico, un hospital de alta capacidad con relación a los padecimientos de salud deteriorada que traía Ricardo Martínez. Cuando Ricardo Martínez venía en el avión camino a Panamá, ¿qué resulta ser? Que este señor Labrador, que servía a Juan Carlos Varela, que servía a Rolando López, que servía a Jacinto Gómez, hizo que a Ricardo Martínez, en vez de llevarlo a un hospital, lo atendieran en un cuartucho en el aeropuerto de descarga de Tucumán. Fue la primera vez que conocimos quién era este caballero. Cuando Ricardo entra al Renacer, él era el jefe del sector de Gamboa, donde está, que es lo que controla, todo lo que tiene que ver con la parte médica del hospital, la cárcel del Renacer. ¿Qué resulta ser? Que ese día que Ricardo Martínez llegó sometido a las presiones y a las torturas y a las amenazas que le venían dando en el helicóptero que los trasladan del aeropuerto al Senafrón, que queda cerca de Renacer, el primero que aparece en escena es este perverso, doctor, porque te digo que fue perverso, y eso traba como consecuencia de que ese día, y está acreditado en la documentación médica de Ricardo Martínez, a Ricardo Martínez le dio un infarto, y pese a que las presiones que se dieron al final del camino, el señor Mejía, después de tanta presión por parte de la defensa, accedió a llevar a Ricardo a los hospitales de Santo Tomás esa noche. Posteriormente, en el desarrollo de ese año de presidio que estuvo ilegal e injusto de Ricardo Martínez, el que se oponía a que Ricardo fuese trasladado a la cita médica, el que se oponía a que el 9-11 lo extrajera del cárcel del Renacer para llevarlo a chequeo médico, porque le hacían el ecocardiograma, los de 9-11, él se oponía a que Ricardo fuese y llevó al hospital, porque el señor Nito Cortizo, labrador siempre fue empleado de Juan Carlos Varela, se prestó para lo que Juan Carlos Varela quiso hacerle a Ricardo Martínez, y la historia continúa, Fernando, no solamente pasó eso, posteriormente, él le hizo la vía de escuadros a Ricardo Martínez, cuando le dice, sea Jessica Canto, tramita todo lo relacionado para que Ricardo fuese a un tratamiento del hospital, en el hospital nacional, ese día estuvimos en el hospital nacional, a Ricardo le habían suministrado una ropa de contraste de yodo, y que resulta ser, que ese día yo me quedé en ese hospital con Alejandro Pérez, hasta las 10 de la noche, pero me llamó poderosamente la atención que uno de los policías, un mayor que conozco yo ahí, lo vi dando vuelta y me entré en sospecha, dimos una vuelta y cuando nos dimos cuenta, entró un ejército de policía a la denominada Operación Manta, que fue sacar a Ricardo Martínez de ese hospital y llevarlo al Santo Tomás, por encima de lo que habían dicho los médicos del hospital nacional, y ese día hubo una confrontación, porque Ricardo se opuso, todo el mundo se opuso a lo que estaban haciendo, y los doctores de cabecera que estaban ahí, el doctor Arenas, el doctor Tapia y otros doctores, habían manifestado que eso no se podía dar, se hizo una junta médica en la cual yo participé, y el lambón este, declarador, porque es un lambón, fue el que llegó y dijo que se lo tenía que llevar, por orden del presidente Juan Carlos Varela, por orden del ministro Mayo, y por orden de un viceministro Ulloa, y una doctora Tulocho, esos fueron los cuatro sinvergüenzas que se prestaron para arriesgar la vida de Ricardo Martínez, y por eso se le presentó una querella penal por elito contra la vida integral, porque sí pusieron en riesgo su vida con lo que hicieron, pero ahí no acaba todo, cuando cambia el gobierno, que gana las elecciones, el señor Nito Cortizo, resulta ser que cuando empieza la pandemia, y empiezan las famosas conferencias, nos empezamos a dar cuenta que empezó a sonar un apellido labrador, y resulta ser que investigando, nos dimos cuenta que era el mismo perro, el perro labrador, y entonces Jessica Canto se comunicó con el ministro, y le pidió al ministro que separara del cargo a este tipo, como que este tipo, en vez de un doctor, él es un empleado de la morgue, porque lo que está buscando es que la persona se muera, muy contrario a lo que tú manifiestas de juramento, que hace un doctor de salvarle la vida a la persona, este es sinvergüenza, buscando puestos, porque te diste cuenta que al final, cuando termina el gobierno de Varena, queda así, y empieza la pandemia, y el director de epidemiología, y la mujer a la cual le pegaba, porque hay una declaración de Jessica, de que ella fue la que lo denunció, producto de la violencia doméstica, que el mismo profería, que estaba prófugo de la justicia, porque rehusaba notificarse de los procesos penales, había en su contra, por parte de la Fiscalía de Familia, entonces llega, porque aquí hay que ser claro, Labrador no se nombró solo, a Labrador lo nombró el ministro y el presidente, esos fueron los que lo nombraron a él, y resulta ser que Labrador se mantuvo en el puesto, porque su padrino, el ministro Sucre, aparinó que se quedara ahí, y ya nosotros veníamos dando el seguimiento a la información, y yo lo había dicho en el programa, estábamos buscando el negocio en el que estaba metido, y yo te dije que cuando yo terminé el proceso de cuarentena de COVID, me extrañó poderosamente la atención, Fernando, que a mí no me daban el certificado, y no me daban el certificado, yo tuve que era la Regional de Salud, y resulta ser que él no me lo daba, no me lo daba, hasta que presioné y me lo tuvieron que dar, pero que descubrí, que el que firmaba el certificado del perro, me imagino, yo no le voy a hacer certificado a este abogado, porque este es enemigo mío, y hasta estas cosas a mí se ha prestado, hacer una sociedad con su mujer, para cobrar al pueblo panameño, hisopado cuando el Estado panameño, así como Dalas, tú me vas a decir que el Estado tiene plata para pagar las vacunas, y no tiene plata para pagar los hisopados, este es un negociado, los hisopados es un negociado que hay en este país, donde se han hecho millonarios, un montón de doctores, de comerciantes, de laboratoristas, resulta ser que, tú te vas de viaje, Fernando, a estas pruebas no sirven, es un negociado, yo quiero, y le pido al procurador de la Nación, que inicie una investigación, con todas las empresas, que en el aeropuerto, que en los muelles, que en todas partes, que están haciendo hisopados, porque la pregunta Rony, obviamente, es, ¿quién va a hacer, si yo voy a Taboga este fin de semana, sigue la empresa de estos dos asinerosos, manejando ese negociado, ahora que se ha descubierto el tamal, que son ellos dándose el negocio ellos mismos, es decir, ¿quién va a hacer los hisopados ahora, los que vayan a ir a Taboga y al Golfo? ¿Y quién? Es decir, ¿qué debe pasar ahora? ¿Y qué delitos cometen ellos al ser funcionarios con mando y jurisdicción y entregarse ellos mismos un negociado tan burdo como este? Fernando, lo importante es lo siguiente, si para hoy, si tú vas a las instalaciones del aeropuerto de Tocupes o vas a los laboratorios, el nivel de sanidad con que se manejan esas cosas ahí, yo no he visto porque yo, ya, nosotros hemos pagado cientos y miles de dólares en hisopados, ¿cierto? todos los que viajan, los que no viajan, este es un negociado, una prueba que solamente demora dos días y que estamos obligados a estar pagando porque es un negociado, un negociado de los doctores, un negociado de todas estas personas, funcionarios públicos, ¿qué es lo más triste? un tipo que supuestamente, es jefe de epidemiología de un ministerio, es una persona que lo que debe es colaborar más para que el pueblo se sienta, ¿cómo se llama? este, desinfectado, o que no tenga riesgo de un contagio, esto es muy por el contrario en su mente lo que pasa ahora en el negocio. Entonces, este, mira, esta doctora, que lo voy a decir así, un día yo estaba en un restaurante, Fernando, y el restaurante estaba lleno de turistas cuando se abrieron y el restaurante para lavar, estaba el restaurante lleno de turistas y de personas comiendo, divirtiéndose sanamente, cumpliendo con la medida de seguridad y llegó esta doctora con un contingente militar a ese restaurante y no le importó hacer un espectáculo de llenar ese electorante de policías uniformados y armados sobre el texto de que ella estaba tratando de hacer, este, cumplir la ley o los decretos ilegales donde resulta ser que más poder tiene un bendito ministro que el presidente de la república, un ministro que más, no es más que nada que un militar frustrado que es un militar frustrado entonces, aquí tiene que hacerse una investigación objetiva porque el que nombró al abrador fue el ministro Sucre y exigimos una investigación aquí no queremos lo que dijo en la conferencia que la asesoría legal va a investigar aquí se cometió un delito este es un peculado es que hay que investigar de dónde salen esas pruebas cómo se hicieron cómo llegaron quiénes más forman parte de esa sociedad dónde están sus sedes dónde están los aparatos si estos insumos son o no son del estado panameño entonces yo sí le exijo al procurador Caravaggio que se haga una exhaustiva investigación no solamente del laboratorio y su laboratorio para los viajes de la isla de la isla todos los laboratorios y todas las empresas que están trabajando lo que son hisopados este servicio lo debe de estar el estado panameño estamos en una pandemia donde el panamá se ha indeudado por millones de millones de dólares millones de millones para poder contrarrestar la pandemia lo que han hecho todos los países y resulta ser que aquí lo que hemos hecho es darle una patente de esfuerzo para que estos médicos hagan negocio son funcionarios públicos y son negociantes dentro de la misma institución donde ellos trabajan eso es totalmente legal pero hay bueno sobre todo el caso del nepotismo que el esposo y la esposa tengan puestos directivos en el minsa ya es sospechoso pero que ellos se den un negocio de hisopados en medio de una pandemia pues debe haber algo en ese extenso y absurdo código penal nuestro que castigue condiciones como esta tráfico de influencia por ejemplo y creo que debe haber un montón de delitos más cometidos al hacer una burda como esta y también también hay que ver el compromiso de los funcionarios de esta región que autorizaron eso y que exigen que se viese esa situación si ese laboratorio cumplía o no cumplía con los requerimientos tan exhaustivos porque tú llegas a lo único pero digo es que hay una cosa rónica es cierta es decir como tú vas a decirle que no al laboratorio de tu jefe si ese es el problema que hay ahí estamos hablando de la jefa regional de salud y el jefe nacional de epidemiología y no sé si los dos estaban realmente capacitados porque un jefe de epidemiología pues debe tener ciertas experticias y ciertas maestrías y ciertas especialidades que creo que el señor Labrador no tenía porque no sé qué especialidad tiene Labrador y la señora creo que es dermatóloga o cometóloga no sé qué bueno la pregunta de la señora Fernando era el jefe de una clínica en Gamboa imagínate la categoría de médico que tiene que ser sí sí por eso es que de ahí el jefe de epidemiología por eso es que tú lo veías que el tipo se volvió un enredo con los números tratando de explicarle a los panameños los martes la situación pues y lo peor de todo reemplazando una profesional de grandísimo nivel como la persona que él reemplazó es decir pues poner a este señor que no se citaba capacitado para ser jefe nacional de epidemiología pues yo creo que fue uno de los grandes excesos cometidos por el ministerio de salud y lo que yo quiero saber tú como como abogado experto en derecho penal cuáles delitos se le pueden achacar a esta situación Ronnie pues estoy hablando con Ronnie Lortiz abogado él ya demandó el equipo por parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli a este señor Labrador por la situación aquella de la navidad del 2018 cuando con las mantas de la policía pues sacan al expresidente a pesar de su condición cardíaca del hospital nacional a eso de las 3 de la mañana bueno ahora el señor Labrador es quien está sentado en el banquillo de los acusados de bueno denigrado por parte de la opinión pública y la pregunta es ¿cuáles delitos caben a alguien que abusando de su puesto pone este centro disopado obligatorio para ir a taboga y a contadora y sobre todo abusando de su puesto y de su condición de él y la esposa porque como le como dice Ronnie ¿quién iba a decirle que no a una orden que llevaba y supongo que debía llegar toda la la velocidad necesaria pues para que esto fuera expedito y estos permisos se tramitasen lo más rápido posible así que pues ¿cuáles delitos caben? y esta investigación que va a hacer ese ministerio público del cual todavía no ha dado señales de vida ni de haber cambiado después del desastre de Kenia Porcel pues ¿cuáles son los delitos que caben? y ¿cómo va a ser una investigación de este nivel? porque este señor ha sido separado no destituido él todavía puede ir al ministerio de salud y hacer destrucción de pruebas y nunca mejor dicho porque son él y la esposa los que están en estos puestos directivos y que fueron separados y sigo mi conversación con el abogado Roniel Ortiz porque Roni antes que que perdiéramos la comunicación ¿qué delitos hay detrás de esto? porque además del tráfico de influencias tiene que haber otros más Roniel Ortiz Fernando en este caso podemos ver que puede haber probable delito de especulado corrupción de funcionarios públicos delito contra la vida y la integridad de las personas porque hay que ver en su contexto mira ya si yo fuese fiscal o fuese el procurador ya estuviese llenando ese laboratorio para asegurar pruebas toda vez de que si tú lo dejas separado como usted explicaba ellos tienen la oportunidad de destruir cualquier cosa que esté por ahí los contratos las comunicaciones muchas cosas que hay que asegurar ¿por qué? porque no estamos hablando de cualquier funcionario son dos funcionarios de alta jerarquía dentro del Ministerio de Salud por eso vuelve el ministro tiene que dar más explicaciones nombró al señor Labrador y es que lo ha estado protegiendo durante todo este tiempo más hablaba Labrador en la conferencia de visa que el mismo ministro son delitos son delitos graves porque lo han hecho hacia viena del puesto que estamos ocupando sobre el caso de la tentativa de homicidio porque estamos hablando de algo serio en contra del expresidente Martinelli ¿en qué estatus se encuentra? porque ya estamos hablando de un caso que tiene tres años o va a cumplir tres años en tres meses bueno ese caso está en etapa de investigación no ha habido colaboración por parte del Ministerio Público generalmente ponerle de su interés para poder que este caso camine como debe ser estamos de negación de justicia total porque él fue el que enfrentó y yo esto lo digo porque yo estuve presente ahí yo casi me agarro puños con él cuando él fue delante de los médicos o la junta directiva del Hospital Nacional a decir que venía por orden del presidente de la República entonces es un tipo que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana le da la gana pero todo tiene un precio todo era por las canologías que le ofrecieron y que este gobierno se le garantizó bueno ¿qué debe pasar? porque un médico acusado de tentativo de homicidio debe mantener su licencia de médico oye y de violencia doméstica acusado de violencia doméstica la licenciada Jessica Canto puso la denuncia era un tipo que evadió la justicia no se notifica para que los procesos no continúen y nadie le hace absolutamente nada bueno lo cierto es que uno se pregunta ¿cómo la autoridad marítima permitió poner un laboratorio de tan reciente creación en uno de sus puertos? mira yo sin temor a equivocarme Fernando debe ser igual que la química si pones si pones si pones el el recuadro la foto de cuando le está examinando a Ricardo en un cuartucho allá en el aeropuerto de descarga de Tucumán así mismo debe ser el el laboratorio incumpliendo cualquier clase de norma si incumplió o violó lo que dijo un tratado de 1904 en Estados Unidos y Panamá ¿qué tú puedes esperar que este medicucho pueda más hacer? bueno lo cierto Ronnie es que muchas aristas tiene este negocio tú también este negociado tú también has puesto el dedo en la llaga referente a que tenemos que saber también quiénes son los que están detrás de todos esos centros de estopado que aumentan precios sin nada más avisándole a la gente que ahora le toca pues aflojar más para poder visitar Panamá y que los panameños pues estemos seguros de que estamos llevando una pandemia somos el país per cápita con mayor cantidad de vacunados pues que todas las noticias sean igual de agradables y de beneficios para todos es lo que todos aspiramos en una crisis de estas proporciones así que bueno es lo que está ocurriendo en el caso de este señor Labrador el ministro Sucre pues aparentemente dice que habrá destituciones y que la separación es solamente el primer paso para pues lo que debe ocurrir tanto con la doctora Chang como con el doctor Labrador porque Ronnie en un caso de un funcionario de este son de libre remoción y nombramiento es decir a ellos lo pueden votar sin necesidad de mantenerlos separados antes de su destitución mira lo que pasa aquí es que igual me te repito el procurador general de la nación tiene que tomar acciones inmediatas este es un delito el que se está aprovechando de la miseria humana delito contra los derechos humanos jugar con la salud de las personas para estar rebuscándose es un sinvergüenza yo te apuesto que el salario que tiene bien alto fuera de lo que tuvo que haber recibido por todas las cosas que hizo ordenada por Varela él no fue eso no lo hizo gratis y el 99% de los médicos de este país honestos no se atreven a hacer la cantidad de porquerías que este médico se le ha pasado haciendo y más aún ahora en componerla con la otra que es igual de sinvergüenza que él que tú tienes que mira tú tienes que ver la prepotencia con que Alejandro Pérez Alba Cortés mis personas fueron a pedir explicaciones porque éramos clientes del restaurante ese día y vimos cómo pisotearon y esto tiene que saber un presidente de la república cómo estos funcionarios abusan de las posiciones que tienen cómo han venido destruyendo restaurantes en toda la ciudad en el interior del país acabando con la economía de este país pero para rebuscarse para estar negociado siendo funcionario público usted tiene dos opciones o eres funcionario o eres una persona comerciante de la vida común y corriente pero no puedes estar utilizando un puesto que te dieron para atender a los panameños para rebuscarte tú o hacerte de una fortuna y más aún tenemos que investigar de dónde salieron los insumos que utilizaban esto es muy importante y exigirle explicaciones al ministro Sucre usted fue el Sucre el que lo nombró a usted se le pidió y se le advirtió la clase de persona que era el señor labrador y algo así se dio un lujo se dio un lujo que decir que nosotros molestábamos por todo o eso fue lo que dijo que molestábamos por todo y lo mantuvo en el puesto como me alegré ayer cuando se destapó este tamal de tu protegido bueno la pregunta es ¿quién hará los hisopados este fin de semana los que vayan a Taboga? porque esta empresa no puede seguir siéndola la que los haga el ministro Sucre tiene que poner al ministerio de salud a hacer atender la salud gratuita de los panameños estamos en una pandemia esto no es un periodo de tiempo para que se hagan ricos los que están dentro del gobierno este es un periodo de crisis mundial de derechos humanos de respeto a la salud de no jugar con la plata de los panameños este es el momento de esto no para que se estén rebuscando parejas haciendo negocios a costilla del pueblo panameño aquí hay personas que no tienen aquí hay panameños que no tienen ni siquiera dinero para hacer su pago pero oye lo del tema del restaurante lo del tema del restaurante ustedes demandaron eso lo que pasó en Paladar cuando llegó la esposa del señor Labrador con este contingente de policías a sacar a los turistas que todavía estaban en hora y estaban en distanciamiento todavía Ronnie mira ahí no se estaban cumpliendo ninguna norma el señor Alfred Aski y su esposa Frida Aski son personas muy serias y reconocidas en este país y este día fueron pisoteados por esa doctora y por el séquito de militares que no entiendo qué hace uno policía metido en un lugar que para poderlo revivir se ha tenido que invertir al señor Aski nadie le ha dicho aquí hay plata para pagar lo que usted le debe al mall por los tiempos que tuvo cerrado el restaurante aquí hay plata para pagarle a sus empleados los dineros que se dejaron de percibir durante el cierre de la pandemia sin embargo tú tienes que ver porque se sentía que era como una coronela sentada rodeada de policías y rofiando yo no entiendo qué tipo de seguridad o qué le puede pasar a una funcionalidad como esta tú tenías que ver cómo amenazaban a Alejandro Pérez cómo amenazaban a Alma Cortés un policía que le iban a garantizar que las cosas se hicieran ahí no se estaba vendiendo droga ahí no se estaba robando ahí no se estaba traficando ahí no se estaba asesinando a nadie son empresas que han empujado a este país por más de 30 años que tienen cientos de empleados que pagan sus impuestos y esta señora se habló de pisotearla era como una adrenalina que tenía de ver lo que era un allanamiento de ver lo que era no importarle si los funcionarios o los empleados o las personas o todos los que vienen de un negocio estaban recibiendo sus compensaciones por su trabajo la gente venía de una pandemia donde no cobraron donde no tenían plata para comer y tienes que ver por eso era parte de la precutencia de estos dos sinvergüenzas apaginados por el ministro Sucre señor Dito Cortizo jale a capítulo al ministro no se dejen empañar los ojos como lo vienen haciendo diciendo que se pararon mira cuando lo escuché esta mañana bueno ya parece que anunció que los destituyeron anunció el ministro de salud lo denunció esta mañana que confirma la destitución de Ana Lorena Chang y de Leonardo Labrador como jefes de salud pública y jefes de epidemiología en el ministerio de salud así que por lo menos ya los destituyeron que era lo correcto porque estamos hablando de alguien que puede destruir pruebas allá donde queda su participación que en un ministerio no se mueve nada si el ministro no lo permite ningún ministerio se rige solo ninguno y mucho menos mira si tú vienes la conferencia ya Azucra no figuraba aquí el ministro era el perro el perro Labrador ese era el ministro yo veo todos los días la comunicación del ministerio de salud y me daba me daba angustia escuchar ese payaso hablando boberías ahí porque ahora era un artista de televisión ahora era un tipo que era el que mandaba y que las cosas se hacían como él y su mujer lo decían y ese es el país que tenemos presidente necesitamos que el procurador general de la nación haga una investigación exhaustiva bien detallada asegura las pruebas porque aquí va a salir más sorpresas necesitamos que se haga una investigación de todos los centros de hisopado que se verifique de quién son las empresas que están haciendo eso porque si tenemos un ministro de salud y el ministro no tiene laboratorio ¿por qué el ministro de salud no hace las pruebas gratis en el aeropuerto? ¿por qué hay que pagar? porque cada día varían los precios con la cantidad de pruebas que se hacen deberían ser más baratas cada día y cada día son más caras mira uno gasta más plata pagando hisopado que pagando un pasaje aéreo sí, casi sí, sí tienes razón porque a veces lo exigen de ida y de vuelta así que bueno Ronnie yo creo que hay mucho todavía que contar te espero esta tarde a las 4 en Sobre Ruedas porque tenemos mucho que hablar sobre eso listo no 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 no